¿Quieres tener el launcher del sistema actualizado, estable y con nuevas funciones? Este es el video que estabas buscando. Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a actualizar el launcher del sistema de nuestros teléfonos de Xiaomi y serie Redmi. Y vamos a encontrar que vienen con nuevas opciones, con nuevas funciones. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí tengo mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Pro. Y vamos a actualizar el launcher del sistema, el launcher Alpha, que ya nos viene con algunas nuevas características. Yo ya lo tengo instalado aquí en mi teléfono personal para que ustedes puedan ver que realmente lo estoy utilizando. Todo lo que les enseño en los videos también lo utilizo en mi teléfono personal. Y una de las primeras cosas que vamos a ver que tiene esta nueva actualización es lo siguiente. Cuando hacemos el pellizco aquí y vamos a esta tuerquita, nos aparecen más opciones, como ustedes lo pueden ver. Cuando yo ingreso aquí en otro teléfono, vamos a hacer la prueba. Y hago el pellizco en la pantalla, van a ver que no me aparecen tantas opciones, como ustedes pueden allí ver. Una de las cosas que no me aparece es esta, eliminar texto de los widgets. Específicamente esta función es la que no aparece aquí, eliminar texto de los widgets. Aquí no me aparece, solo me sale no mostrar el texto y luego me sale el diseño. Mientras que aquí no mostrar el texto y luego eliminar texto de los widgets. ¿Y para qué me sirve esta nueva opción, nueva función? Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo el widget de la salud de Xiaomi o mi fitness. Y estos son los íconos o iconos, como ustedes les llamen. Ingreso nuevamente aquí y voy a eliminar el texto solamente de los widgets. No de los íconos, solamente de los widgets. Tú puedes decir, Fer Zabal, ahí aparece aún el texto. Sin embargo, cuando yo aplico estos cambios, me ha desaparecido el texto de los widgets. Ahora ya no me aparece mi fitness, solamente aparece el widget y me sigue apareciendo el texto en los íconos. Esto es muy interesante porque antes no teníamos opción de elegir. Si le dábamos en no mostrar texto, no se mostraba el texto en los widgets y no se mostraba el texto en los íconos. Pero ahora ya me permite dividir estas dos funciones. Así que puedo elegir entre estas dos opciones para mostrar o no mostrar el texto. En el caso mío, me gusta no mostrar el texto de completo. Así que dejaré mi teléfono de esta manera. Sin texto en los íconos, sin texto en los widgets. En cambio, en este teléfono no tengo esa opción. Así que es una de las actualizaciones que me viene ahora en este nuevo launcher del sistema. Pero no es solo eso, sino que también vamos a ver que me trae una nueva función en los ajustes. Voy a ingresar aquí en los ajustes, ustedes van a ver. Y voy a deslizarme hasta la pantalla de inicio. Aquí ustedes pueden ver pantalla de inicio, ingreso. Y miren esta opción que me aparece, pantalla de inicio. Cuando yo ingreso a pantalla de inicio, me aparecen ahora tres opciones. Menú clásico, con cajón de aplicaciones y el modo light o el modo lite, como tú lo quieras pronunciar. Aquí no me aparece esa opción. Ustedes pueden ver que ingresé aquí, ajustes. Y luego fui a donde dice pantalla de inicio. Y es más, aquí no me aparece como primera opción pantalla de inicio. En este teléfono no me aparece como primera opción pantalla de inicio. Mientras que aquí sí, aquí me aparece por defecto launcher, por defecto. Y aquí me aparece pantalla de inicio. Entonces, también ha cambiado un poquito aquí las configuraciones. Voy a ingresar aquí a donde dice pantalla de inicio. Y ustedes pueden ver que solamente tengo dos opciones. Mientras que en esta otra, tengo tres opciones. ¿Cuál te gusta más? Ahí puedes ver que realmente hay una actualización. Ya tienes de una manera más directa el modo lite en tu teléfono para que puedan utilizarlo los adultos mayores de una manera más sencilla el teléfono. Solamente con las opciones y funciones que ellos necesitan utilizar. Por ejemplo, puedes agregar los contactos con un acceso directo para que haga una llamada directa. Sin necesidad de que tenga muchos menúes, muchas opciones y que sea una manera más sencilla de utilizar el teléfono. Así que ahora tienes todas estas funciones. Se ve más interesante, se ve más bonito que tengas las opciones más organizadas. Y estas son las dos actualizaciones que tienes en tu launcher del sistema actualizado. Ahora, Fer Zavala, ¿cómo lo actualizo a mi teléfono? Véngase para acá. Vamos a actualizarlo entonces juntos a este teléfono, al Xiaomi 12 normal. Y para eso vamos a ir al Chrome. Ingresamos al Chrome. Y en el caso de ustedes, no se preocupen. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link directo. A ustedes les va a aparecer de esta manera. Y le vamos a dar rápidamente en descargar. No se preocupen. Y luego les va a aparecer esta opción. Le damos en descargar de todos modos. Siempre es bueno hacer todo el proceso ya que hay nuevas personas que se integran al canal. Y es bueno que sepan cómo actualizar, cómo descargar. Y cómo seguir el paso a paso para que vean que está 100% funcional. Y ustedes han visto en mi teléfono personal, yo ya lo tengo utilizando. En el caso mío me sale actualizar. Quizás a ti también te puede aparecer que no es compatible, que no se puede actualizar. Y tú vas a decir, ¿qué es lo que puedo hacer, Fer Zavala? Si no me sale la opción para actualizar. Me sale que no es compatible, que no se puede actualizar mi launcher del sistema. Y yo quiero esas nuevas funciones que están en tu teléfono, Fer Zavala. ¿Cómo lo hago? Es bastante sencillo. Si a ti te aparece la opción de que no puedes actualizar el launcher del sistema. Lo que vas a hacer es, vas a ir aquí a los ajustes, a las configuraciones. Vamos a ir a la opción donde dice aplicaciones. Aquí se encuentra. Vamos a administrar aplicaciones. Y vamos a buscar launcher. Launcher. Y ahí está, launcher del sistema. Y lo que vas a hacer, vas a desinstalar las actualizaciones. Aquí, en desinstalar actualizaciones. Luego de eso, ya vas a poder actualizar a esta nueva opción que yo te estoy dando. Que estoy dejando ahí en el link en la descarga. Así que no hay excusa para no actualizar. Que no me aparece, que no puedo. O luego escribiendo en los comentarios, Fer Zavala, ¿qué es lo que hago? Aquí en el video lo estoy explicando. Si es que están viendo todo el video completo. Y aquellos que no han visto el video completo, ahí lo pueden decir. Fer Zavala está explicando cómo actualizar. Si es que te sale algún error. Entonces, ahora vamos a ver si es que ya tengo las nuevas funciones. Voy a ingresar aquí. Y ya me salen estas nuevas funciones. Ahí cuando yo modifico algo, a veces se mueve un poco la pantalla. No se preocupen. Aquí ya tengo la opción de no mostrar el texto. Y de eliminar el texto en los widgets. Ya tengo estas nuevas funciones. Entonces, aquí ya tengo esta opción, como ustedes pueden ver. De no mostrar el texto en los widgets. Y también tengo la opción de no mostrar el texto de manera completa. Ahora, Fer Zavala, tengo la nueva función de la pantalla de inicio. Vamos entonces a configuraciones. Vamos aquí a donde dice pantalla de inicio. Ingresamos a pantalla de inicio. Y luego vamos a ver aquí pantalla de inicio. Ya me aparece como primera opción. Ya no me aparece el launcher por defecto. Aquí ingreso. Y ustedes pueden ver que ya tengo estas tres funciones. Clásico, cajón de aplicaciones y modo Lite. De la misma manera como lo tengo aquí en mi teléfono personal. Vamos a pantalla de inicio. Y launcher del sistema. Y ahí ustedes pueden ver. Lo tengo de igual manera. Ahora ya está actualizado. Ahora sí, la pregunta del millón. Fer Zavala funciona en los teléfonos de la serie Redmi. Aquí como ustedes pueden ver, yo tengo el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Vamos a ver si funciona. Hacemos el pellizco. Vamos aquí a los ajustes. Y ustedes pueden ver que ya tengo esta nueva opción de eliminar texto de los widgets. Si se puede. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ingresar aquí a los ajustes. Para ver si es que también funciona la opción de pantalla de inicio. Ingresamos a pantalla de inicio. Y también tengo los tres menúes funcionando. Y para que siempre quede claro. Aquí les voy a mostrar en qué versión de MIUI se encuentra este teléfono. MIUI 13 y versión de Android 12. Entonces en Android 12 MIUI 13 está funcionando. Por ahí ustedes pueden ver si está funcionando en Android 11 MIUI 12 12.5. Y me lo dejan en los comentarios. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima con un video que estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Y si no estás suscrito te lo perderás. Nos vemos. Yo soy Forza Vala. Bye bye.